No sé si llevarme este o llevarme uno más chiquito, pero si me llevo uno más chiquito pues va a estar compra y compra Y si mejor hago el gasto ahorita de una vez ya no me vuelve a pasar lo mismo que lo de la última, que lo de ahorita De que el último no tenga yo, ahorita porque está aquí cerquita la tienda, pero luego ando bien lejos y luego no hay tiendas O mejor haz la inversión Duralis, te ahorras ese tiempito y todo bien Vámonos, vámonos a darle Uy, a mí me encanta venir a la Jondipo, mi tienda favorita No, ahorita no, 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 no vayas a las plantas Bueno, sí, vamos a verlas Jejeje, ya que estoy aquí, ya que estoy aquí Órale Uy, mire Uy Sí, necesito un marido que sepa cocina, la neta Que supe ser la parrilla Uy, ay, qué bonitas Uy, oh my god Yo quiero unas de esas Uy, qué bonitas Uy Uy, qué bonitas Ay, ahora que ya tenga yo mi casa Voy a tener puras plantitas Como una selvita Ay, mira, estas están bien bonitas Saben que estas me recuerdan a mi abuelita Esas Cuando yo estaba yo chiquita Tengo una memoria de su casa Que tenía muchas florecitas de esas Uy, miren Ay, esa me encanta Uy, mira esta morada Uy, qué bonita Uy Y el levo morada Mi color favorito Uy Mira esas Ay, qué bonitas Ya quiero tener mi casita Ya, vámonos a ver Es que tienes mucho trabajo Pero es que también bonitas Ay, mira Uy Ay, Dios mío Cómo me encantan las plantas Se los juro Si ustedes me quieren regalar algo Regálenme plantas Mira, como esas de ahí arriba Me encantan Si es que ya saben, eh Me quieren conquistar Regálenme plantas Uy, mira, ahí está Oh, my God Oh, my God Oh, my God Ay, ahí está Ya, dólares, ya Apúrate No, no, no No, no, no